La eliminación de Ylenia de Masterchef Celebrity fue muy triste, fue inevitable no conmoverse con sus lágrimas. La moraleja de la noche, todo es cuestión de suerte, porque por más que se preparó y se esforzó, no valió para entrar ni en el top 10, como lo fue con Connie y Dominika, que han estado infinidad de veces en la cuerda floja y se han salvado. Me quiero provocar por esa ansiedad, no necesito esa ansiedad en mi vida. Fue molesto ver la sonrisa de Connie en medio de un momento que afectó hasta el jurado, no merecía salir tan pronto. Pues yo me creo mejor que Connie y Connie hasta arriba. La niña genio que sorprendió con su creatividad y talento, era de las más destacadas y de las que se proyectaba para haber llegado perfectamente a la final. Es como el primer pin que gané. Eres tú, Ylenia. Un motivo episodio lleno de nostalgia, desbordó de tristeza a sus compañeros de cocina, especialmente a Juan Pablo Llano y Martina, con los que más tenía afinidad. El mundo necesita más personas bonitas como ella. Es un paquete completo de cualidades, linda, inteligente, dulce, disciplinada, talentosa y respetuosa. Enamoró a la audiencia con su hermoso corazón y con sus dulces recetas. Dentro de la cocina, ver cómo te enamoraste, porque creo que sí te enamoraste en la repostería. Se nos fue con un postre. Es lo irónico. Me arruga el corazón un montón, de verdad que me afectó. Eras la pastelera del grupo. Es un angelito, qué sé yo. No quedó en el top 10, pero sí en el del público. Ganó cuatro pines de inmunidad, varios cachetes y sorprendió con su habilidad en la repostería. Y llegar a ganarse esos cachetes como los pines es bastante difícil. Así que fue muy buena esta cheta. Ella sabe qué quiere y para dónde va. La memoria de todo el equipo, la mente era la que calculaba, la que todo nunca tenía un no. Se notaba la autoexigencia y el esfuerzo por mejorar, cómo aprender. Nunca se conformó, siempre quería dar más. Me importa mucho mi carrera, mi profesión, seguir aprendiendo como actriz. Además de estar acá en Masterchef, yo hago la universidad virtual y voy a una escuela de actuación en las noches. Qué chilera. Por ello la vimos más de una vez afectada cuando no le salían las preparaciones como ella quería. Te nos puedes volver perecibles y, ojo, una mente a la segura. Lo has puesto ya no una vez, no dos veces, yo creo que hasta más de tres. Esos ojos bonitos cada noche se destacaban con su dulzura. No juzgaba, siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar. Muy lindo ser lo que inspira a esta chica. Es la caja misteriosa. Llegar a un punto en el que tuviera que hacer una cosa de cocina profesional. Tú, ¿cómo le dije? ¿Qué pasó? Mira. ¿Todo bien? No sabe la fuerza que se necesita para estar acá. Aquí uno pasa, digamos, por una montañada rusa de sensaciones. Es un ser tan bonito que solo genera pensamientos positivos hacia ella. La quiere la cámara, ¿no? Tiene unos ojillos. La ama la cámara. La cámara la quiere. Muy rico, que salió, que combina bien. Qué hermosa conexión con Juan Pablo. Como saben, ellos se conocieron hace más de 20 años por la mamá de Ilenia, que también es actriz, la cual es muy amiga de la esposa de Juan Pablo, que es actriz, presentadora y estuvo en Masterchef en temporadas anteriores. Que es actriz, presentadora y estuvo en temporadas anteriores. El que estuvieran juntos en el programa hizo que esta amistad se fortaleciera. Sabes que te quiero mucho de chiquitito. Admiro su persistencia y que fue una chimbo haber compartido con ella, cabrón, reencontrado, fue muy bonito. A mí me hicieron aguar los ojos, se nota ese amor genuino de respeto y de admiración entre ambos. Súper lindo ese momento. Otro nostálgico puede ver a Martina llorando. El abrazo de juntas fue demasiado lindo. Todos deberíamos tener más amistades como el de ellos tres. Siempre se apoyaron, nunca se juzgaron en solamente buena vibra para salir adelante. Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les generó el haber visto este capítulo. Ve a Ailénia destrozada, Juan Pablo llorando. Los capítulos más tristes pero emotivos porque cuando salen personas tan talentosas y que dejaron tantas virtudes, valores, esfuerzo, que demostraron ser no solamente talentosos y más allá de ser famosos, sino que son grandes seres humanos. Y eso es lo lindo de este programa. Poder salirme de mi zona de confort y aprender a confiar en mí. Todo lo que ustedes me quieran compartir yo los voy a estar leyendo aquí como siempre con resúmenes tanto de este programa como de televisión, cine, peatro, entrevistas, alfombras rojas, premieres y muchísimo más. Y como Maritza, Aritza se los garantiza, pues síganme para más contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Maduré, era muy duro salir. Tenía muchas ganas de ser parte del top 10, pero es el juego y me los encuentre mucho más en el camino. Gracias.